Buenas conectados, nos encontramos en la calle preguntándole a la gente cuál es ese influencer, ese youtuber que tanto les gusta y por qué les agrada su contenido. Vamos, cuéntenos, ¿cuál es su youtuber o influencer favorito? Yo diría que Jordi Wilde. ¿Por qué? Cuéntenos, ¿qué contenido es de esa persona? Jordi Wilde, o sea, en estos momentos hace podcast, habla de temas muy interesantes, política, temas ambientales, culturales, ¿cómo se vive hoy en día esto que llamamos el internet? Súper informativo ese contenido, ahí están para que lo sigan. Cuéntenos también, ¿cuál es la red social que usted más utiliza y por qué? Yo diría que consumo mucho YouTube. La verdad es porque, o sea, es como la televisión de hoy en día YouTube. Porque podemos ver, o sea, lo que nosotros queramos, lo que más nos guste, pero no tenemos que esperar a que lo transmitan, podemos irlo y buscarlo directamente. Muchachas, cuéntenos, ¿cuál es el tipo de influencer que ustedes más les gusta y por qué? Eh, Juanda, porque hace chistes, también está Kimberly Loaiza, sube mucho contenido variado y ya. Mucho de literatura, comedia y me gusta mucho el patinaje, sí, veo muchos videos de patinadores. ¿Cuál es el influencer que a usted más le gusta y por qué le gusta tanto su contenido? A ver, de influencers, influencer, no es que siga mucho. Me gustan más bien las páginas de música y las cosas así que tengan que ver con otras cosas. Ah, ok, pero entonces ¿sabe cuál fue el primer influencer? No, no tengo idea. Bueno, entonces ¿cuál es la red social que más utiliza y por qué? Eh, utilizo mucho WhatsApp para, pues, chatear y así, para desconectarme y, o conectarme más bien, o mucho Facebook, no para chatear, sino para ver videos, pues que aparecen buenos videos. Ok, ¿qué tipo de videos ve en Facebook? Eh, videos de maquillaje, de música, de arte, de dibujos y cosas así. Ah, perfecto, gracias. Gracias, conectados, eso ha sido todo por hoy. Vemos que la gente utiliza mucho YouTube y Facebook para mantenerse informados, para entretenerse y entre otras cosas. Eh, con el tema de los influencers, me contaron que hay dos influencers urraeños en el set. Vamos a ver de quiénes se trata y cuéntenos, ¿qué los inspiró? ¿De quién se inspiraron? ¿Por qué lo hacen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!